bueno ya estamos ya en el desvillo, ahí dice miren dicen ahí dice casas viejas casas viejas las lisas aguanao 2 aquí estamos en el ahumado el ahumado llegamos al ahumado el ahumado aquí estamos cerquita del chapetón el ahumado no hombre si le pusieron saber cómo era la historia del ahumado aquí o alguien tal vez ahí se sabe la historia del ahumado nosotros somos los ahumados, nosotros somos los quemados del sol, los gretados y aquí ya veo un mangle, pues si aquí ya todo de todo, casi es costa, si no hay caballitos los pajaritos, lo mismo que hay en las mangleras allá los voy a ir buscando para la playa vamos ya creo yo mira abo, bueno aquí ya estamos en manglar ya todo, toda esta calle, eh pero esta calle a ver tiene que ir con el odio, chivo babo adiós mira ahí casi un gran pescado es un gran pescadito ahí porque la gente es porque es un muy grande, los manchas de esa pibilla todo el cielo, miren y aquí a una pequeña No, 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 no. cabal, cabal, ahí dice que este desvío es una forma de O ahí mismo regresa a la carretera, yo estoy aquí en la Super 24 también por las pescaderías por si encuentran a alguien ahí, le preguntan, donde quedan Super ponte muleca que está ahí alguien que es el carro ahorita me preguntaría a alguien porque si aquí los metimos donde está un mural pintado como buscando para la playa, pero al otro lado quizás era y al otro lado era, bueno ahí se puede ir preguntarle a la señora, ellos son de aquí ve o se parque ahí enfrente si quieren, ahí enfrente va, ajá vamos a ir ahí a la playa bueno si ustedes están en Estados Unidos ya deberían cambiar ahhh si entonces si, la gente está yo bien consideré que es acera pero estos aquí arriba son de los llegamos señores bueno señores llegamos a la playa, hoy si para los amigos del chapetón que siguen el canal allí va Marinillo pues fíjense que estamos en su querida playa pues deje su comentario pero aquí está bonito brother deje su comentario que a nosotros eso le gusta que comente deje su like, se suscriba al canal mire es una chulada como se mira marinillo mira es una chulada aquí chulada aquí chula de playa esta mira chula de playa esta mira este es un restaurante aquí vos restaurante a tu a tumblas Es una belleza aquí Está bien Bonito Vamos a A comer Sí, ya no Sí, es que aquí Tienen bien arreglado esto ¿Cuál menú que tienen ahí? ¿Cuál menú? ¿El menú quiero ver? Menú de atún blanco Atún blanco, es que aquí solo Casi pescado también los van a Atún Estos huevitos Están ricos ¿Ustedes ya pidieron? No, estamos tirados Tomá Tomá Vamos a ver si desayunamos Ahorita va Vamos a ver si comemos Si comemos algo aquí Sí, está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Está bonito Y fíjate Y fíjate que es lo que tiene aquí Que la mantienen bien limpia Va Bien limpia La mantienen Vamos a ver cuando Que los ponen Ya pedimos ahí Los desayunos Cuando los traigan los desayunos Cinco minutos Bueno amigos Vamos a probar un rico desayuno Chapincito Aquí ya Ahí el primo La ve pasando con nosotros Por aquí va primo Así es ¿Cómo se siente andar con rescate y pesca ahí? Feliz de estar contento Feliz de estar contento Sí, contento Tiene buena yumba yumba primo Usted mucho Mucho le mete a la tía Al cliente Hay camarón De aquí cerca Usted mucho Mucho come Camaronera cerca Mucha camaronera cerca Miren aquí está Un huevito Picadito Poquito crema Poquito frijoles Un pez de queso Y estos boladitos No sé Choricitos ¿Qué son? Ya pues la joven Postas Postas de De pescado Postas de pescado De atún De atún Pura atuna Grande y profesional Vamos a Vienen las otras Dos Bandejadas ya Pues ahí Entonces ahí estamos Vamos a comer señores Oigan Esto es lo bueno De Guatemala Miren Que las tortillas Son bien delgaditas Miren A las cabales Miren Chuladas Miren Delgaditas Las tortillas No es como las tortillas Salvadoreños Que es más gruesas Pero quizás todavía Son materialistas En México Vas con materialistas En México Quizás Sí, es cierto Miren señores ¿Tú viste que ya estás Con ambos? Sí Para pescar Ojalá los vayan bien En la pesca Vamos a ver con pesca Vamos a ver Que tal Ya el paciente De las dos de la tarde Sigue quedando delante Por lo mejor Puede que ahorita Muerda alguno Cuando lo veamos Lo que tiene la tortilla Delgadita Uno come y come Casi no No se llena con la tortilla Pero comerse un desayuno Señores A esta hora Con cafecito A la orilla de la playa Muy rico Con el chanel Vista El chulera Come y come Nunca se llena ¿Qué comida? Ya 5 o 10 Andas volando Yo me comí 10 Usted lleva como 10 También ya Bien Bien No digas nada Música Donde ya terminamos De desayunar Señores Solo les voy a Voy a mostrar un poquito Lo que es la playa El chapetón Porque andamos algo allí Me está diciendo El muchacho Que les está pasando allí Lo de la Lo de la pesquita Solo Para las personas Que siguen aquí Que son chapines Y siguen este canal Pues aquí les dejo Unas imágenes De su querida Playa del chapetón Aquí Les dejo estas bonitas imágenes Para que se Deleiten señores Observen Los Los ranchos Allí en ese que está allí Comimos nosotros Miren En ese restaurante que está allí Allí los echamos al desayunito Aquí está otro Y hasta otro Aquí puede buscar estos Estas partes A los que son chapines Pueden visitar estos lugares También De su Guatemala Pues esta playa Aquí están estos voladitos Aquí les ponen una silla Para que estén aquí viendo La El mar Si Pues si Toman algo Toman alguna bebida Pues se lo ponen aquí Se lo sirven Y están aquí viendo la playa Pueden venir a disfrutar Con sus familias Hay estas ramaditas También miren Estas son ramaditas De turismo Aquí son pocas lanchas Las que mueven La pesca Solo están aquellas Que están allá Y otras que están por allá Así que señores Es un gusto siempre Compartirles Un saludito Para toda la gente Del canal Rescate y pesca Siempre agradeciéndole Siempre cuídenseme mucho Ahí estamos con todo siempre Así que Si va a venir Venir a tomar un par de cervecitas Ahí Para los que quieren Con su novio Venir a disfrutar Aquí hay hoteles También Con su familia Pueden venir a quedar En la noche Es una playa Muy bonita señores Así que Ahí vamos señores Con todo Y Me Tenía ganas De mostrarle Estas imágenes Para la gente Que de aquí La vez pasada Quedé allí Quedé pendiente Que al venir a Guatemala Les iba a mostrar Y así que Aquí saco mi Deuda Como decimos muchos Aquí Ya les compartí Estas imágenes Así que señores Ahí estamos señores Vamos a ir ahorita Señores Vamos a ir a la pesca Si les gustó este video Pues compartilo Suscribite al canal Dale like Y no olvides Tocar la campanita Y ahorita Nos vamos para la pesca En vez del marinillo Ahorita Así que Ahí estamos Y Vamos a seguir En nuestro Nuestras labores Ahorita ¿Qué pasó? Vámonos ya Ahorita vamos a la pesca Bueno A ver Para que hayamos en el camino Sí Vamos a ir allí Había falta En el punto de pesca Pero Nos han dicho Que hay pesca Así dicen Ojalá hayga ahí Ojalá hayga un poquito Chulada Es una chulada Sí Ahí les dije yo En el video De todos los hoteles Que están aquí Chulada Chulada Gracias.